hola amiguitos bienvenidos a lemming brosso y hoy vamos a jugar a King on Login como estáis viendo ahi y ya vengo para saludar a julen, a danel, a raul, a andrey, a huyarch y a alguno mas pues a cual podrías hablar mas? a quien mas? bueno da igual vamos con el juego los dejaran en los comentarios en donde por si se los olvida pero no creo que no pero bueno ya por si acaso has visto que parrolinas las ganadas? es una cagueras esta no vamos a ver nada eeeh te vas a ver esta vamos a poner que haces? yo soy una chama la catufa te voy a matar vamos soy una pelotita y te voy a matar has visto la banana? una pelotita y entonces vamos a poner el shock y aquí ya 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 por la banana ¡Wiii! 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 ¡Las marcas palvatosas! ¡Las corre! ¡Corre! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Las corre! ¡Las corre! ¡Más! ¡Hay falta ahí sí! ¿Tú en serio? ¡Wooow! ¡Y...complicado! ¡Sí! ¡Complicado! ¡Ehm... ¡Vámonos a ver! ¡Qué era eso! ¡No tengo ni una menor idea! ¡Vamos! ¡Vamos con las bananas! ¡Vamos con las bananas! ¡Wow! ¡P earona buena idea! ¡Eee! ¡Eee! ¡¿Y esa banana? ¡¿Esa es la banana? ¡¿Wooowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowww No sé que tal No sé, no sé, no sé No hay años Debe ser que brazo es Es que son nuevas bananas, ¿lo habéis visto? Sí Y ahora cuando hago esto, así No sé No sé No sé Cabe No sé ¿Cómo está lo expuesto? A ver si hay ahora un bolillo blanco. Hay que tener cuidado de un montón de algunas de las mamás. O ningún más. Puede que nada, pero... No son mamás. A ver, por ejemplo.. O incluso lo specification. Y si no hay en plan una vez. O sea. A ver Dada... ¡Vamos! 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 ¿Se oye? ¡Se oye me des una coronita! A ver, son 19 de venta, sí Se falta una coronita ¡Polines! ¡Vamos! ¡Vamos, se arriba! ¡Ando! ¡Dogo Chino! ¡No! ¡Vamos, lo mataba! ¡Vaya! Estaba más sola de comer. Dios, corto. Lo más corto de las bananas. La banana más corta del mundo. Ahí. Sentando aquí. No me mató. Dios. Ahí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver el segundo. Aquí es donde me mató. ¡Eh! ¡Holy mía! ¡Holy mía! Este está complicadito. Pero es que... Los gordos. Vamos a dar un momento. Los siguientes gordos. Me he hecho otra vez. Esto es muy complicado. Uy, esta va a ser aliada He ganado Y ahora los tres Es que es muy bien Patatán Vamos, siguiendo Una de las retas La primera de la pandemia Puede que el combate Siguiendo El top de la Tercero, la, la, la Y ahora, la, la, la Estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy Arriba, arriba, arriba Rueda, Rueda, ¡Gracias! ¡Siguiente nivel! ¡Tres, tres, dos! ¡No, una muerta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡¿Qué si le he dado yo?! ¡Madre mía! ¡Esto es la ganda piranda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡No, hacia abajo, hacia abajo! ¡No, no, no! ¡Hacia arriba! ¡Mejor no! ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡No, mejor! ¡Hacia abajo, hacia abajo! ¿Hacia arriba? ¡No, no! ¡Hacia abajo! ¡Por aquí! ¡Y, es que la magnita es banana! ¡Fuera, banana! ¡Fuera, banana! ¡Fuera, banana! ¡Fuera, banana! ¿Es como un macho, tú ves? ¡Malda! ¡Socos de amor! ¡Fuera, banana! ¡Nos a ven! ¡Nos a ven! ¡¡Nos a ven! ¡Nos a ven! ¡Poké! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No os penséis que es muy fácil, súper complicado. Bueno, es algo fácil, pero no os penséis que es muy fácil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.